Comenzando la grabación. 5, 4, 3. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos. Vamos a hablar acerca del proceso de tutoría que vamos a seguir para el doctorado en la generación 2021. Y pues bueno, el proceso que vamos a hacer de tutoría, les pediríamos de favor siempre contemplar una entrega de cuatro diferentes tipos de elementos a lo largo de este proceso. Primero vamos a pensar en unas entregas al final del semestre. Estas entregas que se van a tener que hacer, todos las y los estudiantes deberán entregar como tal primero una bitácora de las tutorías que recibieron durante el semestre. Recuerden ustedes que las tutorías se espera que se realicen de manera continua a lo largo del semestre, alrededor de cada 15 días, máximo cada mes. Y pues bueno, cada vez que nos reunamos con nuestro tutor o tutora, deberemos siempre generar una bitácora, algo muy sencillo, no tiene que ser tan elaborado, que entreguemos al final del semestre, que contenga por lo menos estos elementos mínimos indispensables. Primero, sin duda, hablar acerca de las fechas en las que nos reunimos con nuestro tutor o nuestra tutora. Posteriormente, hablar acerca de los temas que tratamos durante este proceso de tutoría. Y finalmente, indicar cuáles fueron después de los temas tratados, cuáles fueron aquellos acuerdos a los cuales llegamos del proceso de tutoría. Esto es importante porque nos permitirá tener una relación del ritmo de trabajo que se tiene con él o con la tutora, así como de los diferentes avances que se tuvieron al semestre. Entonces, esto les encargaremos mucho que al final del semestre se pueda compartir a la coordinación. De igual manera, otro punto que va a ser muy importante es que cuando se haga el envío del avance de la tesis doctoral, dicho envío no sea hecho únicamente a los comités de evaluación o al tutor o a la tutora. Siempre, todos los semestres, vamos a tener que considerar compartir estos avances de tesis doctoral con la coordinación. Junto con las bitácoras, el avance de tesis doctoral nos podrá dar mayor sensibilidad acerca de cómo vamos trabajando, si existen áreas de oportunidad, fortalezas y qué es lo que podemos hacer también desde la coordinación y desde los pares para poder apoyar al trabajo de desarrollo de tesis doctoral. Finalmente, un último punto que habremos de entregar específicamente si ustedes son estudiantes becarios CONACYT es en particular la evaluación o el formato de evaluación de CONACYT que nos solicita al final de cada semestre. Este formato contiene algunos criterios de evaluación que deberán de ser llenados de manera sistemática al final del semestre por su tutor y su tutora y posteriormente de que sea llenado por su tutor y su tutora y que cuente con la firma como tal del tutor o la tutora, tendrá que enviarse a la coordinación. La coordinación lo que hará será firmar el formato, estar enterado acerca de la evaluación que se emitió y posteriormente este documento deberá de ser cargado en la plataforma de CONACYT. Esto es muy importante, cada estudiante es responsable de la carga de los documentos en la plataforma de CONACYT y posterior a la carga lo que sucederá es que la coordinación validará la carga que realizó el estudiante. Esto es muy importante porque para aquellos estudiantes que son becarios, becarias CONACYT, el tener este formato lo que permite es informar acerca del logro de aprendizajes y de continuación con el programa doctoral. De tal suerte que si no contamos con ese formato, CONACYT nos puede retirar el apoyo que nos está brindando. Finalmente, un último punto que hay que considerar es que a la entrega, una vez que suceda el seminario de evaluación donde nos reunimos y podemos ver los avances de las tesis doctorales, se deberá de hacer una entrega a la coordinación de los compromisos y recomendaciones derivadas de dicho seminario de evaluación. Esto es importante porque generalmente cuando termina el seminario de evaluación, los académicos, las académicas se reúnen, dialogan con los estudiantes, con las estudiantes y posteriormente definen aquellas fortalezas y áreas de recomendación. Aquí hay un punto que es bien importante porque muchas veces se compartan aquellas recomendaciones adintra del mismo comité de evaluación. Sin embargo, también es de interés de la coordinación de conocer cuáles fueron aquellas recomendaciones y cuáles fueron aquellos acuerdos que se tienen con los, las estudiantes y los, las tutoras y tutores. De tal suerte que entonces les pediremos que posterior al seminario de evaluación siempre se pueda hacer entrega de aquellos compromisos y recomendaciones que se hará cargo él o la estudiante durante el nuevo semestre. A manera de resumen, entonces, tenemos cuatro grandes documentos que tenemos que entregar a lo largo de nuestro proceso doctoral. El primero es la bitácora de tutorías al final de cada semestre, donde nos indica cuáles son los avances y las reuniones que se tuvieron con él y con la tutora. Además, se tendrá que entregar el mismo avance de tesis doctoral que se envíe al comité de evaluación. Y en el caso de los estudiantes CONACYT, se deberá de enviar también la evaluación como tal CONACYT en el formato que se especifica. Finalmente, una vez que concluya el seminario de evaluación, se tendrá también que hacer una entrega de compromisos y recomendaciones derivadas del trabajo en los comités tutoriales. Pues, muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas sean todas.